Sí, bueno, han sido dos partidos seguidos. El otro día ayer tuvimos una derrota fuera de casa y, bueno, en el anterior partido ganamos aquí en casa y, bueno, ahora afrontamos el partido del Nástic, que es un partido muy difícil y, bueno, pues a intentar darles una alegre a la afición. ¿Qué sensaciones nos dejó el partido ayer? Bueno, creo que ellos estuvieron, sobre todo, en la primera parte con balón bastante mejor. Nos encerraron bastante atrás. Sí que luego en la segunda parte se abrió el partido y, bueno, ellos pudieron meter, pero creo que nosotros también pudimos meter alguna. Pero, bueno, la verdad que fue un partido muy complicado. Yo personalmente con mi partido, pues lógicamente creo que puede haber estado mejor. Pero, bueno, está claro que a veces salen las cosas, otras veces salen, otras veces no. Y, bueno, pero hay que seguir. El sábado queda otro partido y, bueno, hay que intentar ganar y quedarnos con buenas sensaciones. Sí, bueno, está claro que cuando tienes continuidad, confianza, pues lógicamente estás mejor. Este año, la verdad que no he tenido mucha presencia, pues me hubiera gustado tener más. Pero, bueno, he trabajado cada semana para convencer al míster. Quedan dos partidos, voy a seguir trabajando y voy a intentar acumular el máximo de minutos posibles. ¿Cuesta motivarse cuando no haya nada en el juego? ¿El problema está conseguido? ¿Ahora el periodo tampoco se puede llegar? No, creo que somos profesionales y está claro que el objetivo ahora está imposible, pero creo que tenemos que sacar el máximo de puntos posibles. No es lo mismo quedar el noveno que el catorce para todos, para el lugo, para los jugadores personalmente, para el cuerpo técnico, para todo. Entonces, yo creo que tenemos que ir a ganar y, ya te digo, intentar acumular el máximo de puntos posibles. Había sensación de ayer que por momentos faltaba intensidad. No sé si es un tema de fatiga mental ya por las alturas de la condición. Si vosotros no lo recibisteis así, ¿de verdad? Yo creo que no. Con mal aún algunas veces salen las cosas, otras veces no salen, pero creo que la intensidad creo que no le falta al equipo. Todo el mundo decidimos que fue a Robalto, cuando el mejor es el portero, está claro que muy bien. Los demás no lo habéis hecho. Sí, ya te he dicho que fue un partido complicado, que ellos sobre todo en la primera parte nos apretaron mucho, tuvieron mucho balón y nosotros somos un equipo que si no tenemos balón sufrimos mucho. La verdad es que el Numancia ahí estuvo muy bien. En la segunda parte, cuando se abrió más el partido, tuvimos más opciones de contra y de intentar meter gol, pero sí que es verdad que nos lo puso muy difícil. ¿Y tenéis que la afición no se va a enfadar después de lo de ayer o le va a dar igual? ¿Cómo lo ha recibido? Lógicamente, la afición, si viene que no le gustan las cosas, es soberana para decidir y para apretar al equipo, pero creo que nosotros tenemos que venir a ganar, a darle una alegría a la afición y a intentar darle la vuelta a lo de ayer. Sí, sí. La verdad es que está haciendo una gran temporada, está compitiendo muy bien los partidos y va a ser muy difícil. Pues el último partido en casa es más especial. Sí, está claro que nos queremos despedir de la afición con un buen sabor de boca y que se queden en los tres puntos en el anzocarro. Hablamos de un partido complicado el domingo contra el Nastic, ¿bastó con un rival que se puede estar jugando el ascenso ese día? Sí, sí. Está claro que ellos se juegan muchísimo, pero ya te digo que nosotros tenemos que ganar. Es nuestro último partido en casa y ya te digo, intentar sumar los máximos puntos posibles no es lo mismo que dar el noveno que el 14 y vamos a ir a por todas. Ya sabes, que todo el mundo va a decir que si estáis primados y todo eso, seguro. Va a ver cómo es. Yo de eso ahí no voy a entrar, vamos a ir a ganar y bueno, que digan lo que quieran. Yo creo que vamos a intentar ganar, como te digo, y vamos a ser profesionales y hasta la última jornada vamos a apretar.